Denver, Colorado, la selección mexicana de fútbol cayó derrotada ayer, miércoles, de fea forma por la garra charrúa en el encuentro amistoso con miras a la Copa América 2024. Jaime Lozano, que parece no prestarle atención al torneo continental, propio a ser una excelente escala para mejorar su nivel rumbo al Mundial del 2026, la actuación frente a Uruguay solo fue otro golpe de realidad para el fútbol mexicano. Jaime Lozano se dedicó a experimentar en el estadio de los Broncos de Denver en lugar de salir con su máximo poderío. Minimizar al Uruguay de Marcelo Bielsa terminó por convertirse en un escándola goliza de 0 a 4. La decisión del técnico mexicano en querer foguear a los futuros seleccionados del tricolor absoluto deja entrever que los duelos amistosos nada más es una pérdida de tiempo. Ahora la última cita previo a la Copa América 2024 será la selección de Brasil, quien será un sinodal mucho más fuerte y peligroso de lo que fue la Celeste, en Colorado. Por lo sucedido hace horas en el Empower Field at Mile High, el periodista de TUDN, David Feikhausen, puntualizó que Jaime Lozano no puede ser el entrenador de México. Asimismo, espera que este bochornoso marcador frente a Uruguay lo haga entender que ante Brasil las cosas serán peores si sigue experimentando en la cancha con esta supuesta renovación en la selección mexicana de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!